Hemos tenido mucha complicación para relevar porque ha habido una diferencia muy grande entre los lugares que hemos relevado. Para dar un ejemplo, había lugares en donde hemos relevado el azúcar en 380 y en otros por encima de los 700, entonces eso ha hecho que tengamos una variación entre el 9,3 y el 10,5 en lo que es la canasta básica alimentaria, es decir, un aumento real y de bolsillo entre los 7 y los 9 mil pesos, de un mes a otro, así que ampliamente la canasta superó los 110 mil pesos en el mes de mayo. Hablando también de justamente lo que es especulaciones, ¿ha habido supermercados en los que no se han encontrado algunos productos? Sí, 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 en hipermercados sobre todo, en donde nos ha costado mucho encontrar azúcar, hay lugares donde directamente en el mes de mayo no ha habido azúcar, lo de la carne que se sigue repitiendo, en donde un aumento entre el 5 y el 15% dependiendo de donde se compre y bueno, y la calidad de la carne hay muy parecida, no es que hay una gran diferencia de calidades que eso hace la diferencia de precios. No, nos ha pasado a lo mejor ir muy temprano en la mañana, encontrar la carne de precios justos y después al mediodía o al rato encontrar la misma calidad de precio por encima del doble del valor. Entonces eso es especulación y bueno, lamentablemente si no hay regulación de precios, por más inspectores que hayan y todo, no se puede hacer nada.